Música Bienvenidos chicos y chicas otakus ¿Qué es esto? Nuestro top 5 de cortos favoritos de la Japan Animator Exhibition Que ustedes conocerán por MMM Pero ¿Sobre qué va este proyecto? Me va sobre varios estudios Principalmente estudio Kara, famoso por las últimas películas de Evangelion Y estudio Danjo Que nadie conoce pero quiero pensar que va a ser algo próximamente Con colaboraciones pequeñas de... Otros directores famosillos amigos de ellos Llámese la gente de Trailer Llámese la gente de Trailer Y Miyazaki Que le pone los títulos Y nos han presentado varios géneros Varias ideas de proyectos Que se quedaron a medio camino De ideas que tienen para el futuro Spin off Cortos promocionales Cortos musicales Y otros Y cualquier cosa que se les venga a la mente Por el momento hay 12 cortos Y dada esta naturaleza es que todos los cortos son muy diferentes entre sí Trayendo a las cosas desde ideas nuevas Hasta compilatorios de viejos sketches de series como Wonder Y Evangelion Ay que bonitos son esos Pero hay que comenzar Comencemos con Tomorrow From There Dirigido por Akemi Hayasi Que nos cuente una historia que tú mismo puedes armar Es el video musical con una chica pasando por ahí Mientras tú te imaginas que está sucediendo Yo me imagino que está peleando con sus sentimientos porque su novio la dejó Yo me imagino que está en un mundo de introspección Evaluando todo lo que ha pasado en su vida Y qué va a ser de ahora en adelante En un mundo futurista que la oprime emocionalmente Una animación muy buena De la música va bien acompañada Es una buena canción Sí, es una canción un tanto... Siento nostálgica Tal vez parece ese sentimiento de que le va mal a la chica de la fuerza Es esa nostalgia de estar en el futuro Y anhelar el pasado Y el clásico entre más conectado estás con todos Más solitario está realmente Nuestro siguiente número 6 Número 4 con Yama Deloitte Dirigido por Takashi Uhorichi y Masashi Emoto ¿Qué nos trae la historia de un samurái? Muy a la afro samurái, a la samurai shampoo Que utiliza contextos históricos mezclados con un poco De estilo moderno Y claro, un samurái cantando Que samurái que se respete no tiene su propio número musical Y osos bailando Eso siempre sube a puntos Y como siempre pues Ver la historia mítica del samurái En busca de su propio camino Y peleando Contra otros enemigos En busca del honor Porque eso es la idea, ¿no? De que los samuráis Busquen el honor Y los que no tienen el honor Pero tienen las mismas ciudades con samurái Y se llaman ninjas Así que, bueno Si ustedes les gustan la historia de los samuráis Cantando No pueden perderse este corto Siguiente Es el primero que se presentó El dentista de los dragones En aquella época Antes de que este proyecto Se hiciera fama por MMM Este era underground Decían ¿Ya viste el dentista de los dragones? Es una crítica social A la nueva Mercado de la animación Y como todo mundo Se cree que tiene una historia épica Pero al final Solo es un vil dentista ¿Sobre qué va? Sobre unos chicos Bueno, al principio Queda todo muy incierto Pero termina en unos chicos Que están preparándose Para ser dentistas de dragones Y que el dragón se los traga Y si no pasa En la pura del dragón Pues ya ahí se muriera Lo importante De ser un dentista de dragones Es que es el único punto débil Por así decirlo De los dragones Y el demonio tiene confianza Y esa comisión se muestra En este corto al menos Mostrándole su propia muerte Al del dentista Y que él acepte Que ese va a ser su destino Porque tarde o temprano Eso es lo que va a suceder Sí Ay, qué bonitos son los dragones ¿Sabes que son inmunes a la magia? La mayoría de ellos, ¿no? Sí, bueno, depende de la historia Pero en general Se considera que son inmunes a la magia Y ahora sí El corto de este Más visto, seguramente Más hablado Todo mundo habló de él Exacto, sincro, anime Curiosamente Nunca hablamos De lo que deberíamos hablar Y de hecho Nos han pedido muchas veces Que hablemos al respecto Vamos a aprovechar Me, 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 me ¿En qué trata me, me, me? ¿Es una crítica A la sociedad totaco? ¿O es un simple Esbozo de Tetas y Tetas y metralletas? Metralletas Tal vez un poco de ambos Más uno que el otro Más tetas y metralletas Que el otro Pero Pero mucha gente Que vino de moverle Es eso con texexpo Decir No, es que esta parte Refleja el consumismo Esta parte refleja El aislamiento Esta parte refleja La adicción a los videojuegos La adicción a los waifus La adicción al hentai El hecho de que decides Dejar a la persona real Que si te tenía una Una estima Por tu waifu de turno ¿No? Y todo eso Puedes tú mismo Imaginarte que quieres Pero al final La realidad es que Son tetas y metralletas Muy entretenido Como siempre Y todos han dicho Es el que hasta el momento Ha tenido la mejor animación De los 12 cortos Que se han expuesto hasta ahora Es el que ha llevado La animación a otro nivel Y con un musical excelente En esos aspectos No se le puede criticar A mi mb Tal vez Estén en el número 2 En nuestro puesto De este top Porque Se quiere más de lo que es Es como un perro callejero Que quiere entrar a la casa Perfecta analogía Pero eso sí No discutimos Que este es el que tiene La mejor animación De todos Así que Pasemos a Si se tratara de catalogarlos Por eso Meme estaría En el primer lugar Pero esta no es lista De lo mejor Sino lista de los que Nos han gustado más Por eso dice ahí Favoritos de sincro anime Y es momento De que ustedes griten Y corran Y nos comenten Porque nuestro primerísimo lugar es Carnage El cuarto de estos Cortos Tal vez su error fue salir Después de Meme Si hubiera salido antes Hubiera quedado bien Es que es el inmediato Después de Meme Meme fue el tercero Y Carnage fue el cuarto Y respecto a la animación Carnage es inferior a Meme Eso es indiscutible Pero tiene más Tiene más feeling Si se siente más La carnita Y para Especialmente para uno Que es fan del trabajo De Quentin Tarantino Esto es prácticamente Un homenaje Empezando desde El discurso De esta Pasaje de la Biblia Hasta las escenas de asesinatos Sangrientos en una boda Ay Carnage No te vayas a hacer un Anime completo Y no solo un corto Debes juntarte con Akira Homa Que es el director Y si le sabes Akira Homa Vamos a hacer un Vamos a hacer una Oh Ya de mi no Una película Con corto de anime Tipo Kill Bill O ya mínimo Ve y dirige uno De estos cortos De Japan Animator Pero bueno Esos carnage Fue fantástico Ver Básicamente Es una corta historia De una chica Asesinando gente Kill Bill Kill Bill Kill Bill Pero con una vaquera Con una mano Y eso lo hace más cool Ay 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 Que bonito es el mundo Esto nos ha refrescado Como era la intención De estos animadores Nos ha refrescado Nuestras ideas Porque hay que decir Que El anime se me ha vuelto Muy Estático Nadie quiere arriesgar Todo el mundo quiere poner Este Etchi No decimos si sea malo Pero Ya sabes Que es Si ya 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 El anime pierde Ese contexto De sorprender Así que Con cortitos Que no tienen Ningún compromiso Más allá De presentarse En algún festival Perdido En Afganistán No tienen compromiso De tener que vender Juguetes No tienen compromiso De tener que satisfacer A las distribuidoras Ni a los canales De televisión Simplemente son Estos experimentos Que nos alegramos Mucho Que nos los presenten Porque si no lo saben Ustedes pueden ingresar Directamente a la página Y verlos oficialmente Con subtítulos en inglés Cuando aplica A veces es necesario Pero no aplica No esperen Que les traduzcan Las canciones Pero fuera de eso Les traducen Todo lo demás Así que no es necesario Que los busquen Por Youtube Si están directamente En la página La cual Pueden checar Allá abajo Está la lista completa Son 12 cortos Hasta el momento Se planean que sean 30 Ahorita se dieron Un espacio De un mes y medio Un mes y cachito Para descansar Y vuelven en marzo Uy si nos funcionó ¿Qué hacemos ahora? De veras dijimos Que íbamos a hacer 30 de estos Pensé que nadie Se acordaría de nosotros En el séptimo No pensé que llegaríamos Tan lejos Eso sí Cuando salgan los otros 18 Seguramente Haremos otro top De otros Los otros 18 cortos Mientras Chequen los otros Díganos cuál fue su favorito ¿Qué opinan De esta tendencia? Está todavía La chica Kukahachan Que casi entra aquí Es considerenlo Nuestro sexto lugar 20 minutos caminando No, no, no La pasamos 20 minutos caminando Así se llama El corto No es cierto Se llama 20 minutos caminando Desde la estación De Nishi O Guki A los baños Luego a esta Living room Y finalmente Cenar en no sé qué lugar Es el resumen De los 5 minutos Que duró el corto Mátame Mientras Los dejamos Con lo que ustedes querían Escenas de desnudos De me 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!